Dicen que a veces ganas y otras pierdes Mas hoy, hoy vuelvo a perder Les predico a todos de tu amor inmenso Recordando al quebrantado, que Dios es bueno Mas hoy, hoy no puedo más Es fácil cantar cuando no hay ningún dolor Mas que cantaré si no aguanta más el corazón Todo lo puedes, eres capaz Salvarme del fuego y la gran tempestad Mas si no es así, mi fe está puesta en ti Dicen que solo con poca fe mueve montañas Más bien, poca fe es lo que tengo Hoy, Dios cuando decides que los montes no moverán Dame las fuerzas para cantar Que sigues siendo Dios Todo lo puedes, eres capaz Salvarme del fuego y la gran tempestad Mas si no es así, mi fe está puesta en ti Conozco la pena, conozco el dolor Se rían por siempre si escuchan tu voz Mas si no es así, mi fe está puesta en ti Eres bueno, siempre tú Eres bueno, siempre tú Dicen que solo con poca fe mueve montañas Y no es así, mi fe está puesta en ti Y no es así, mi fe está puesta en ti